Tratamientos que brindan los neonatólogos. Realizan diagnósticos y tratamientos a los recién nacidos con trastornos por motivos de inspecciones, problemas respiratorios o defectos congénitos. Especialidad médica en neonatología. Es una rama de la medicina que se encarga de los procesos médicos y del bienestar de los recién nacidos, además de ofrecer el apoyo emocional a los padres o representantes del bebé. Quédate hasta el final del video para que conozcas más acerca de este posgrado. Tipo de enseñanzas que debe tener un neonatólogo. Para obtener el título en la especialidad médica en neonatología, es necesario que el estudiante tenga título de médico general. También debe contar con tres años de residencia general y tres años de enseñanza para el cuidado intensivo de este nuevo ser al mundo. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Universidades rusas donde puedes especializarte. Universidad Estatal de Belgorod. Universidad Estatal de Medicina de Teber. Universidad Estatal de Medicina de Boranesh. Universidad Estatal Médica de Samara. Universidad Médica de Pepe Pavlov. Tratamientos que brindan los neonatólogos. Realizan diagnósticos y tratamientos a los recién nacidos con trastornos por motivos de infecciones, problemas respiratorios o defectos congénitos. A su vez, también coordinan el cuidado para aquellos bebés prematuros, los cuales pueden presentar alguna enfermedad crítica que requiera cirugía. Y a ti, ¿en qué universidad te gustaría realizar estudios? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russianunionuniversity.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.